El equipo del pueblo, los muchachos de Tony Humildini, lo habían conseguido. Llevaron a Zacachispas, un club muy humilde de la división académica, a acodearse contra las mejores escuadras del mundo. En esta temporada, el conjunto de todos buscaba ganar la Liga, la Copa Diamante y la Global Challenge Cup. Por eso el estratega español realizó el primer gran fichaje para reforzar su plantilla. David Alaba arribó al Coloso para ser uno de los líderes de la defensa. Todo estaba más que listo para que Zacachispas se presentara ante su gente, con una victoria. Se pensaba que con un jugador de jerarquía en el once inicial, como lo es el austriaco, además, con el buen ritmo de juego que el equipo venía mostrando partido a partido, no se tendría ningún problema en sacar los tres puntos. Tristemente, el Zaka tuvo un debut muy amargo en el estadio único de los humildes. Un error de Pedri, sumado a la mala marca de la defensa, provocaron que el Celtic anotara. ¡Y les ganara el partido! Para muchos, en este tanto también pifió el Gato Legvins. Pudo haber hecho más, quizá tenían razón. El arquero que nos había dado noches gloriosas, ahora no atravesaba un buen momento. ¡Parecía que se había relajado! El tener seguro el puesto como titular, tal vez hizo que tuviera un exceso de confianza. Contra el Milan, volvió a dejar la sensación de que pudo haber intervenido de mejor forma en los goles que ocasionaron una nueva derrota para Zacachispas. Es por esto que Toni Humildini decidió traerle competencia al futbolista que hasta ahora había jugado todos los minutos con el club. Sí, realizó un nuevo fichaje top. ¡Ederson! Iba a pelearle el puesto al Gato Legvins. La llegada del arquero brasileño llenó de confianza al plantel. Era un buen guardameta. Y esa seguridad que otorgaba bajo los tres postes, rápido hizo efecto en sus compañeros, a quienes se les notó muy despreocupados a la hora de hacer su fútbol. Pero para mala fortuna, el gol seguía sin llegar. Toni Humildini observó que a su equipo le faltaba dinámica en la mitad de la cancha. Por eso, habló con Thomas Lemar y lo convenció de firmar con Zacachispas. Como siempre, el director técnico español no le erró en traer a este refuerzo. Parecía que el equipo volaba sobre el terreno de juego. Una de las cosas que más le gustaba al nacido en Móstoles era esa rápida recuperación de pelota, pues gracias a ella podían generar muchas ocasiones de peligro en los partidos. Lo que pasa es que en esta categoría no era tan fácil marcar. Los arqueros rivales eran de un nivel muy alto. Lo mostraban en cada duelo. Pero el guardameta de Zacachispas también era muy top. Aunque el conjunto de Morado fue mucho mejor que el Tottenham, los Spurs pegaron primero. ¡Nuevamente! El no marcar de forma correcta trajo sus consecuencias. Pero inmediatamente después de ese tanto, ¡Johan Vásquez le puso un servicio espectacular a Dani Ings! Quien con una definición soberbia hizo el gol con el que el Coloso rescató el empate. El inicio de esta nueva aventura para Tony Omildini no fue nada sencillo. Los partidos eran muy duros. Nadie regalaba nada. Si Zacachispas quería llevarse algún título, debía esforzarse y jugar al fútbol de mejor forma. ¡Zacachispas de Antonio! ¡Tonio Omildini! Tenía por delante el primer juego de eliminación directa de la temporada. La ronda 1 de la Copa Diamante contra la Aston Villa. Como habíamos dicho anteriormente, cada juego era una auténtica batalla. El conjunto local le peleó con todo cada pelota al club que vestía de naranja para esta ocasión. El Coloso no estaba dando un buen partido. Llegaba tarde a todas las acciones. Este fue un encuentro prácticamente sin oportunidades de cara a gol. Muchas patadas, falls, roces. Estaba clarísimo que se iba a definir con algún error. Lamentablemente el que se equivocó fue David Alaba. ¡No rechazó bien! Ederson no pudo hacer nada. Y el Aston Villa le dio el primer cachetazo de la temporada al equipo de Tony Omildini. El quedar eliminados en primera ronda de la Copa Diamante fue un parteaguas para el conjunto del pueblo. El golpe fue muy fuerte, pero le sirvió para despertar. Lo primero que hizo Tony Omildini para recomponer el camino fue hacer un nuevo fichaje. El español trajo a Renan Lodi para cubrir la banda izquierda. Ya con un nuevo refuerzo, ahora lo que buscaba Zacachispas era un equipo con quien desquitarse. Alguien se las tenía que pagar y ese club iba a ser el Liverpool. El coloso se plantó en Anfield sin miedo alguno. El conjunto de Morado venía dolido. Deseaban darle una alegría a toda su gente. Y contra los Reds lo estaban consiguiendo. La humildeneta le pasó por encima a la escuadra de Jurgen Klopp. Le dio un repaso histórico. Una goleada brutal. Que seguramente nunca será olvidada por la gente del Zaka. Este impresionante 0-4 fue noticia internacional. Zacachispas había demostrado ser un gran equipo. Y por eso, ahora los grandes jugadores deseaban vestir la camiseta del club más humilde del mundo. El primero fue N'Golo Canté. Quien le pidió a Toni Humildini que lo fichara. Pero no solo el francés llegó al club. El entrenador español habló con un futbolista que los grandes clubes se cansaron de rechazar. Le decían que estaba viejo, acabado. Pero Toni sabía que no era así. Señoras y señores, el fichaje más importante en la historia de Zacachispas llegó. ¡Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro! Tuvo la humildad de darle el sí al equipo del pueblo. El bicho buscaba cerrar bocas. Y de la mano de Toni Humildini lo iba a lograr. Cristiano Ronaldo iba a hacer su debut con Zacachispas ni más ni menos que contra el Paris Saint Germain. De Messi, Neymar y Mbappé. Era una prueba durísima para el equipo de Toni Humildini. Se medían al líder de la división legendaria. A un club con una gran calidad. Pero este difícil partido manifestó que el estratega español, como ya es costumbre, no falló en haber contratado a estos cracks. Toni sabía que N'Golo Canté había sido un fichajazo. Lo encajaba perfectamente con la filosofía del equipo. Y además, tácticamente, le iba a aportar mucho a la humildeneta. El comandante, desde el primer momento, comenzó a marcar diferencia. CR7 tenía muchas ganas de mostrarle al mundo que a sus 38 años, podía llevar a un equipo a la gloria. Los goles de Cristiano iban a ser muy importantes, pero lo mejor era que se adaptó bien a lo que Zacachispas es como institución. Acá, todos participan, todos son los héroes. No hay una figura que esté por encima del resto. En el equipo de Toni Humildini, todos corren por igual. No importa quién marque los goles, la prioridad es ganar. Y el portugués lo entendió. Los fichajes que hizo Toni pesaron en este complicado encuentro. Ederson atajó muy bien las chances que Messi, Mbappé y compañía buscaron convertir en gol. Ronaldo hizo gol, además de asistir a Dani Inks. Y en golito Canté, fue elegido como el mejor del partido. Simplemente, una tarde redonda para el club más humilde del mundo. Pero, como lo mencionamos hace un momento, aquí todos participan. Ante el Rayo Vallecano, en la Global Challenge Cup, los protagonistas fueron otros. El uruguayo Pelistri y Eduard fueron claves para que Dani Inks pudiera hacer un doblete y darle un triunfo vital al equipo del pueblo. Ahora, para avanzar a la siguiente ronda en esta competencia, debían ganarle al Boavista. Esa tarde, la humilde Neta volvió a dar cátedra de buen fútbol. Parece que el haber fichado al bicho, no solo trajo goles al equipo, sino suerte. El portugués hizo un gol cargado de mucha fortuna. Finalmente, el triunfo se consumó después de una jugada donde participó Alaba recuperando. Canté distribuyendo. Cristiano abriendo el juego. Lemar metiendo un centro. Y Eduard realizando un fantástico remate. El equipo de Toni Humildini, ahora sí, era un serio candidato al título. Pero las cosas no solo mejoraron en el torneo internacional. En la liga, enfrentaron a un equipo bravo. El Chelsea. Acá, se rotó a la plantilla para dar descanso. Y los que jugaron, respondieron muy bien. El suavecito Kramer, seguía siendo uno de los líderes del conjunto de Morado. David Alaba, con cada partido iba retomando su mejor versión. Con esa solidez defensiva, el tiki-taka aparecía con mucha mayor frecuencia. Y saben todos, que si la escuadra de Humildini se pone a tocar la pelota, no hay equipo en el mundo que los detenga. Sacachispas consiguió sacar triunfos muy importantes. Doblegó al Chelsea. Y con la Roma, pasó lo mismo. A pesar de contar con Cristiano Ronaldo, Eduard y Dani Ings le demostraron a su entrenador que seguían estando a la altura para ser los goleadores de este gran equipo. La escuadra de Antonio Toni Humildini. Seguía aplastando a cualquier rival que le pusieran enfrente. Ahora los que se llevaron un baile terrible fueron los futbolistas del Manchester United. Sacachispas se metió a Old Trafford. Y logró imponer su juego. Ese día, todo le salió a la humildeneta. En la cancha del United, quedó claro que Toni Humildini había creado una dupla fantástica. Dani Ings y CR7, sin duda eran los delanteros más temidos del mundo. Pero no solo los delanteros metían miedo. ¿Se acuerdan que Toni Humildini había fichado a Renan Lodi? Bueno, pues eso fue para mejorar no solo por izquierda, sino por ambas bandas. ¿Por qué? Porque por derecha iba a jugar el mexicano Johan Vásquez. Es que el director técnico español era un visionario, un auténtico genio. El nivel de Johan ponía a temblar a cualquier delantero del mundo. Sí, Cristiano Ronaldo fue el mejor del partido porque convirtió cuatro goles. De los cinco que Sacachispas le metió al submarino amarillo. Pero el partidazo que dio Johan era para sacarse el sombrero. Así como también había que ponerse de pie para reconocer el buen partido de Ederson. El equipo del pueblo era una maquinaria perfecta. Portero, defensas, medios, delanteros, titulares o suplentes. Absolutamente todos le respondían a Toni Humildini cada que los requería. Para muestra, este partido en contra del Sevilla, Sacachispas, se presentó con un equipo totalmente alternativo. Ya que estaban pensando en el partido de octavos de final de Global Challenge Cup. Aunque para muchos este equipo no tenía la misma calidad, los jugadores que iniciaron con este bonito proyecto le cerraban la boca con buenas actuaciones a sus detractores. La humildeneta consiguió superar a su rival gracias a jugadas de altísimo nivel. Orquestadas por los de siempre. Por el tanque Christophersen, Wiza, Torque, Clark, la Pantera de Bankside. Sí, por esos futbolistas que hicieron de Sacachispas un club glorioso, exitoso. Aunque llegaron grandes jugadores a la institución, estaba estrictamente prohibido olvidarnos de los que llegaron cuando nadie se quería poner la camiseta del club más humilde del mundo. Toni Humildini le volvió a dar la confianza al Gato Leggins. Y el ídolo de Sacachispas respondió de la manera en que mejor sabe hacerlo. Realizando atajadas claves para ganar partidos, para evitar que el equipo de sus amores perdiera. Como en los viejos tiempos, con Clark como figura, Sacachispas consiguió dos triunfos que valían oro en la liga. El coloso seguía manteniendo la ventaja en la tabla, pero lo mejor sin duda, era haber visto como estos jugadores, que son el alma de esta institución, compitieron en el máximo nivel, en la categoría más complicada. Amigos, el Sacachispas de toda la vida, también ganó en la división legendaria. Luego de que el equipo del pueblo obtuvo victorias importantes en el torneo doméstico, ahora tocaba hacer lo mismo en Global Challenge Cup. Contra el Olympique de Lyon, se vio una de las mejores versiones de Cristiano Ronaldo. El portugués, nuevamente maravilló al mundo con una legendaria actuación. El comandante había adquirido un segundo aire, estaba haciendo en la cancha cosas que hace rato no realizaba. No solo marcaba goles, también los regalaba. Sacachispas no tuvo ningún problema en eliminar a Lyon. Con autoridad, avanzó a los octavos de final. En esta ronda, el partido fue un poco distinto. Al conjunto demorado, le costó ganar. CR7 hizo el único gol del encuentro. Nuevamente, Johan fue clave para que la humildeneta pudiera acceder a los cuartos de final, donde se iban a enfrentar dos futbolistas que peleaban el título de goleo. Cristiano y Lukaku. Querían llevar a su respectivo equipo a las semifinales de la Global Challenge Cup. En estos partidos de alta tensión es donde se ve de que están hechos los jugadores. Tony Humildini había encontrado un futbolista que tenía madera para ser uno de los capitanes del equipo. ¡Johan Vásquez! Volvió a tener un juego brillante. ¡Brillante! CR7 le ganó el duelo a Lukaku gracias al servicio que le puso el mexicano. Finalmente, Zacachispas le aplicó al Tottenham la jugada favorita de Tony Humildini. Con esta jugada ensayada, el club más humilde del mundo se metió a las semifinales. Tras haber eliminado al Tottenham, el conjunto de Humildini se iba a medir al Real Madrid. En la división legendaria, los merengues iniciaron mucho mejor que la escuadra de Morado, quien corrió con mucha suerte y no recibió gol. Dicen por ahí que el que perdona pierde. ¡Y es verdad! Cristiano Ronaldo no falló ante su exequipo. ¡El bicho vacunó a los de Chamartín! Esa fue la noche del nacido en Madeira. El eterno número 7 apareció en los momentos importantes de un juegazo ante el club donde lo consiguió todo. Y le aplicó dos veces la ley del ex al Madrid. Zacachispas tenía todo para firmar una campaña legendaria. Jugaban con garra cuando se requería. Trataban bien la pelota si el partido lo pedía. Su pegada era brutal. Calidad era lo que le sobraba a esta escuadra. Señoras y señores, se venía el doblete para el Coloso. El equipo del pueblo debía ganar ante el Leicester para casi amarrar el campeonato en división legendaria. Ese día, las cosas no le salieron a los dirigidos por Tony. Ni un enorme Cásper Schmeichel evitó el triunfo del Zacachispas. El guardameta danés hizo atajadas monumentales. No fue casualidad que fuera el mejor jugador del encuentro. Por culpa de este portero Zacachispas, ahora era el segundo lugar en la liga. No dependían de sí mismos. Si el conjunto de Morado quería el título, tenía que rezar para que el Tottenham le ganara al Real Madrid. Y obviamente, ellos tenían que derrotar al Napoli. CR7 y Dani Ings sabían que para este tipo de duelos habían sido contratados. Aprovecharon los errores de su oponente. Exhibieron todo su talento. De la mano de esta increíble dupla, el visitante le propinó una goleada a la escuadra del sur de Italia. Gracias a estas importantes anotaciones, Zacachispas volvía a ser el líder de la división legendaria. Ya que el Tottenham le había pegado al Real Madrid. Ahora la humildeneta dependía de ellos mismos. Solo tenían que vencer al Barcelona en casa, en el último partido de la liga. Y así, levantarían el trofeo de campeón. Zacachispas de Antonio Tonio Mildini estaba a tres partidos de hacer historia. En sus manos estaba la posibilidad de ser campeón de la Global Challenge Cup y de la división legendaria. Pero antes de pensar en los títulos, primero había que echar de la competencia al Atlético de Madrid. En el estadio único de los humildes, entraron más de 85 mil personas para ver cómo el equipo de su vida volvía a llegar a una nueva final de Global Challenge Cup. Pero no iba a ser sencillo, sobre todo por el extraordinario nivel que presentó Jan Oblak. El guardameta del Atlético de Madrid había evitado que su meta cayera en un par de ocasiones. Ah, se me olvidaba. Tampoco iba a ser fácil avanzar ya que a Ederson le dio por regalar goles. Sí, uno de los fichajes estelares de Zacachispas había errado en un momento importante. Este tanto que recibieron cambió por completo los roles. El conjunto de Morado había sido mejor. Pero ahora quien mandaba era la escuadra del Cholo Simeone, quien supo aprovechar la desconcentración de los muchachos de Humildini. Jugando de local al descanso, ya perdían 3 por 0. Pero estaban ante su gente. No iban a permitir que los eliminaran entre el bicho y Danny Ings. Comenzaron a orquestar la remontada. Pero ese gol solo fue un espejismo. El Saka no podía superar a la defensa colchonera. El tiempo corría. Minuto 75. Y aún estaban a dos goles de igualar esta serie. Luego de un despeje, Johan Vásquez ganó la pelota. Zacachispas no podía quedar fuera. Se volvió a juntar la dupla. Ings y el bicho hicieron la jugada que Thomas Lemar finalizó. Gol de Zacachispas al 81. Con 9 minutos por jugar, iban por la épica. Pedri lo sabía. Era momento de apretar. Recuperó. El bicho mandó un pase para Thomas Lemar. Que hizo la carrera de su vida. Era la última. No quedaba más tiempo. Ahora o nunca para Zacachispas. ¡Penal! Sí, el juez señaló penalti a favor de la humildeneta. Increíble el equipo del pueblo con un penal sumamente polémico, dudoso. Podía empatar la eliminatoria sobre la hora. Estábamos en manos de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. El bicho respiró. Se preparó. ¡Y gol de Cristiano Ronaldo! ¡Suuu! Luego de haber empatado épicamente, era momento de modificar. Griezmann para afuera. También Pedri, Mavidili y Eduard a la cancha. En los tiempos extras, Cristiano tenía el doblete. ¡El gol del pase! Pero falló. El comandante no pudo definir de forma correcta. Esto olía a penales. A falta de tres minutos para finalizar el alargue, Mavidili tomó el esférico. Metió un centro buenísimo. ¿Y quién remató? ¡Eduard! ¡Gol de Zacachispas! ¡Gol que valía una final! ¡Humildini confirmaba que era un genio! Los dos cambios que hizo, le terminaron dando el boleto a la gran final de la Global Challenge Club. Zacachispas tenía una cita con la historia. Dos partidos, dos trofeos en juego. Si querían ganar la división legendaria, tenían que vencer al Barcelona. Si deseaban levantar la Global Challenge Cup, había que derrotar a Liverpool en el estadio único de los humildes. Recibieron a un Barça que venía muy mal. Por eso la humildeneta no batalló mucho para hacerle el primer gol al conjunto de Xavi. Sí, señores. ¿Quién más? La dupla que Tony Humildini armó. CR7 y Dani Ings apareciendo cuando más se les necesita. Ya en el segundo tiempo, Cristiano Ronaldo convirtió un auténtico golazo con el que saca chispas. ¡Ganó la división legendaria! ¡Sí, el equipo del pueblo! El club más humilde del mundo lo logró, amigos, después de haber empezado en división académica. Ahora estaba aquí, tocando el cielo con las manos, levantando uno de los trofeos más importantes del fútbol. Y clasificándose para representar a la selección nacional de los humildes en la Copa Internacional. Hay que reconocer los fantásticos números de Dani Ings. Si el coloso levantó el título, sin duda este jugador tuvo mucho que ver. Ahora, echemosle un vistazo a las estadísticas de Cristiano en Global Challenge Cup. Así es, si saca chispas quería este trofeo en sus vitrinas otra vez, el portugués tenía que aparecer. Y así lo hizo. Desde los primeros minutos, Cristiano buscó marcar, pero no lo consiguió. El Liverpool le contestó a saca chispas una buena jugada, la cual David Alaba no pudo rechazar. Terminó con la pelota dentro de la regla. Tony Humildini pedía a sus jugadores que presionaran. El bicho hizo caso. ¡Recuperó! Le dio la pelota a Dani Ings. ¡Y para adentro! ¡Gol de saca chispas! La final estaba empatada. El conjunto demorado tuvo que emplearse a fondo para no recibir otro gol de Liverpool. Ahora sí, Ederson acertó a la hora de intervenir. Con el tiempo ya cumplido, Cristiano Ronaldo tomó la pelota. ¡Encaró! Le hizo lo que quiso a su rival. El bicho se mandó un jugadón, el cual remató a Dani Ings. ¡Gol de saca chispas! El club de Tony Humildini le dio la vuelta a Liverpool. En la gran final de la Global Challenge Cup. De la mano de la dupla más temida del mundo. El coloso de momento se estaba coronando como campeón. Con el 2 a 1 a favor, ahora había que meter la pierna fuerte. Defender con el alma el resultado. Los futbolistas del saca lo hicieron de maravilla. En la segunda mitad, aguantaron, detuvieron a Liverpool. Y consiguieron la Global Challenge Cup. ¡Oh! La humildeneta tenía de hijo a Liverpool. ¡Saca chispas! ¡Fue campeón! Amigos, espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado. Por favor, en comentarios díganme si quieren que juegue la Copa Internacional. Si quieren que la juegue, por favor comenten qué selección representamos. Una real o la que dije en este video. O sea, una inventada que sería la selección nacional de los humildes. Ya sabes, la decisión es tuya. Por cierto, atención, muy importante. También díganme si quieren que siga haciendo fichajes top para reforzar a Sacachispas. O si ya me quedo con esta plantilla. Tú decides en los comentarios todo lo que te acabo de decir. Gracias por el apoyo. ¡Los quiero amigos! ¡Cuídense! ¡Nos vemos el próximo video!